serretería el clavo buenas tardes disculpa hola hola buenas tardes buenas tardes disculpa tu clavo tiene cabeza como así que si tienes clavos sin cabeza sí sí claro ah bueno tú sabes mucho de clavos claro está llamando una serretería no sí claro pero mira lo que pasa es que yo necesito saber si eso es verdad que si un clavo saca otro clavo los demás se quedan adentro como así que cuando un clavo saca otro clavo el otro se queda adentro como es eso de los clavos tú sabes de eso no pero qué necesita usted de que una clava o sea de clavos que si sabes de clavos por eso le digo bueno tres pulgadas cuántas tienes tú tú clavos de cuánto no hay que ir de todas clases clavos a bueno clavos clavos yo necesito una una clavada en una en una tabla me clava en una tabla no hermano pero ya usted está cogiendo la vaina por otro lado sea serio y diga que necesita bueno eso es una ferretería verdad bueno está bien ya no no pudiste no pudiste responderme mira tengo inconveniente con la cañería se meta por la cañería y necesito porque esa es de cemento necesito cambiar todos esos tubos como está de tubo como así de tubo como como estás de tubo si aquí de todas clases tubo tú como estás de tubo pues aquí en la ferretería se vende todas clases tubos pero dependiendo de lo que necesita usted ahí se le vende yo tengo yo necesito necesito una tubera porque necesito varios tubos entonces necesito saber si tú tienes el tubo grande delgado grueso largo si usted necesita una tubera busca un plumero para que lo estuve pero acá se vende el tubo pero yo quiero que tú hagas lo pertinente que tú lo hagas todo no lo haces todo tú no vas a la tubera y vas a mi casa y me miras la zanja loco 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 qué es lo que quieres tú que busca porque es que es una ferretería si quieres que te entuben busca otro lado llama no sé a dónde pero pero no sé no entiendo lo que me quieres preguntar no te hagas el bobo tú si estás entendiendo tienes el tubo grande lo tienes largo porque el tubo delgado es pura agua y yo necesito que el tubo lo tengo grande el tubo lo tengo grande no sé que es el que necesitas tú bueno entonces necesito es que tú me des la dirección yo te mando a buscar para hacer el servicio a domicilio tú llegas a la casa abren me abren la zanja ya ya estás cubriendo la vaina por otro lado esto no me está gustando hablamos niño entubador bueno niño otra vez yo porque me colgaste pero otra vez con la misma y loco yo estoy ocupado marica llamar se resta de y tú con la llamadera pero si es que yo tengo oficio pero tengo que terminarlo pero con esa cañería y tapada niño como voy a hacer y tú no 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 yo no estoy pasando cañería ninguna vez ya no un plomero si quiere que se tape la cañería este monja de que deja la grosería niño yo necesito que me suma o no porque es que mira la hora que el cuerpo de amar y no el calor que activa para un poco que te tapen la cañería mantuvo tú quieres que hacer pero niño lo que pasa que yo no escogí la hora que se dañara la cañería se dañó ahora necesito que me ayude pero yo te pregunto que sí que si el tubo tuyo tiene codo porque se necesita pero si te estoy hablando claro necesito que me destapes oye la cañería mira hay un mal olor aquí atrás oye el callejón está inundado yo necesito que me ayude oye a lo entubador bueno disculpa que ahora cierran ahora sí ya que ahora cierran ya estamos para cerrar que necesita la orden niño que venga acá a la casa ahora que cierre la misma monja es loco para la bola yo tengo un hermano en la civil voy a rastrear ese número porque qué bueno yo tengo hermano del tránsito que se rebusca también pero ahí lo ponemos a pelear yo pero no 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 respete loco respete pero si yo te quiero que me destapé la cañería que es lo que quiero que me destapé la cañería destapamelo yo necesito un tubo grande busco un cigarrón para que le destapé ese c*** busco un cigarrón para que le destapé ese c*** y le saque toda la mierda oye mi grosero oye aló entubador oye entonces no la vas a destapar oye oye ya con qué número me gané este hue p*** oye sabes qué votaste el chupo caíste olímpica estéreo te votó el chupo hombre vaya c*** hombre vaya c*** me están llamando olímpica olímpica estéreo votaste el chupo no hombre no hombre no hombre eso no te hace hombre ya está ahora menos hombre